Hola, ¿quieres vivir una experiencia internacional? Si es así, desde la Aficina Internacional queremos que sepas que tú, como estudiante, puedes crecer personalmente, conocer nuevas culturas e incluso un modo de vida diferente. ¿Te apuntas? Oportunidades tienes, y muchas. Contamos con multitud de acuerdos Erasmus en Europa. Así es, y también con convenios en países tan fascinantes como Estados Unidos, Canadá, Australia o China. Y tus acuerdos con América Central y América del Sur. También tienes que recordar que tienes disponible en la web el mapa de destinos donde puedes revisar tus oportunidades. ¿Qué destino te atrae más? Desde nuestra oficina, dependiendo del grado que quieras estudiar y donde quieras enfocarte, te orientaremos sobre cuáles son tus mejores opciones. También te ayudamos en todo el proceso, desde que solicitas tu destino, durante tu estancia y a tu vuelta a España. ¿Estás dispuesto a vivir esta aventura? Echa un vistazo. Hola, me llamo Tania y estoy de Erasmus en La Haya, en los Países Bajos. Hola, mi nombre es Carlos Terrades. Me encuentro en UCI, Arbind. Está situado en California. I highly recommend everybody of you in doing it or in going in exchange here. ¿Sabías que el 30% de los estudiantes de esta universidad son internacionales, procedentes de más de 50 países diferentes? Todos ellos vienen aquí con las ganas y la ilusión de conocer nuestro país y vivir esta experiencia única. ¡Anímate a conocerles! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Después de todo lo que te hemos contado, estamos seguros y convencidos de que quieres realizar una estancia internacional. Ahora solo faltará el primer paso. ¿Te animas? Muchas gracias. ! ! Gracias por ver el video.